El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rechazó hoy la renuncia presentada previamente por el primer ministro Oleksii Oncharuk y al parecer decidió darle otra oportunidad, al no ser el momento de sacudir al país políticamente. La presidencia ucraniana tenía la carta y la examinaba, sin embargo, el Parlamento es quien debe aceptar o rechazar la dimisión de Oncharuk. De acuerdo con la agencia Interfax, Zelensky pidió también a las agencias policiales que averigüen quién hizo las grabaciones de las conversaciones durante una reunión entre Oncharuk, ministros y los representantes del Banco Nacional de Ucrania. Exijo que en dos semanas, tan pronto como sea posible, recibamos información sobre los que estaban haciendo los registros, se encuentren a los responsables y se tomen medidas.